Sí, el tercer hecho que tuvimos de este tipo, esta vez un poquito más grave porque nos rompieron tres vidrios de los grandes que tiene la oficina acá enfrente siempre el mismo módulo operandi, son piedrazos que le tiran aparentemente de una distancia que es pasando la ruta porque las piedras llegan hasta casi esta oficina que estamos ahora y por lo que veo chiquitos chiquitos no son porque son unas piedras de porte grande y que hay que tener una fuerza suficiente como para tirarla de unos 30 a 40 metros y con la fuerza que la tiran, así que me parece que no estamos hablando de chicos haciendo travesuras sino ya de gente grande haciendo estas, rompiendo estas cosas que no saben que esto lo pagamos todos que acá viene mucha gente a atenderse, que seguramente capaz que hermanas o madres o abuelos de esos chicos tienen que venir a esta oficina a hacer trámites y ellos están impediendo estas cosas y bueno, que lo pagamos todo y bueno, es lamentable, ¿no? Espero que sea solamente un hecho de vandalismo y no un módulo operandi o para poder ingresar a robar en algún otro momento, a ver si dispara la alarma o estas cuestiones que a veces utilizan los ladrones para ir tanteando cada lugar, ¿no? Así que espero que quede ahí y que no se vuelva a repetir. Nicolás, ¿hablamos de solamente daños en vidrio o algún elemento también dentro de la delegación? No, no, por suerte daños de lo que es el vidrio, ¿no? Se reponen los vidrios inmediatamente, gracias a Dios no se ha rompido ninguna del equipamiento que es mucho más caro y eso sí nos impediría seguir trabajando, ¿no? Consulta, ¿disponen de alarma, cámara de vigilancia sobre el frente? Tenemos alarma que está conectada con la policía y también nos dispara a mí y a dos personas más que trabajan conmigo acá, que nos da el aviso. Cámaras no tenemos, ¿no? Cámaras no tenemos, pero ya es hacer las gestiones con la regional y con la asesor central para ver si podemos poner un sistema de cámaras y tener un policía adicional, ¿no? Más que nada en la hora nocturna. Mientras estamos nosotros acá, la gente es muy cordial, nunca tuvimos problemas. Pero bueno, cuando no estamos, y precisamente los fines de semana, que son dos o tres días, los fines de semana largos, que por ahí son más días, creo o no, estamos en una zona alejada del movimiento céntrico y es una oficina de organismo nacional, así que también le pedí a la policía el favor de intensificar las rondas por esta zona, por lo menos durante los fines de semana, ¿no? Estamos hablando de los hechos que acontecen en la delegación y hablando de delegación también le toca la remediación. Estamos viendo que están trabajando el personal, ¿le han hecho alguna sugerencia a la empresa hacia ustedes, que están prácticamente casi 14 horas acá? Sí, los tenemos todo el día. ¿Qué sugerencias le han hecho a ustedes? Sí, a nosotros, no, nosotros tenemos un patio interno acá, atrás, y todo el frente este de tierra que también le van a tener que sacar, le están moviendo, y acá atrás ya sacaron alrededor de unos 30 centímetros de tierra porque había plomo, no sé si van a seguir excavando porque no hay más, o si no ya ahora terminaron y van a cubrir lo que sacaron, ¿no? No, trabajan muy prolijo, ningún conveniente con los chicos. Pero yo te consultaba si le habían hecho también recomendaciones a ustedes de no salir afuera cuando están trabajando, ¿qué recomendaciones? Porque vemos que está todo el personal ahí ya de vuelta porque es una obra que se había parado y muchas veces reflexionamos sobre este tema, ¿no? Sí, espero, espero que esta obra termine y culmine de una vez por todas para todos los sanantoñenses, me parece que son décadas que tenemos esta contaminación acá en San Antonio, y bueno, en buena hora que se juntaron los fondos, se consiguieron los créditos para poder hacer esta remediación, y sí, siempre nos recomiendan, obviamente, cuando ellos están excavando, que ellos están todos con la ropa de seguridad, con las máscaras para no respirar ese polvillo, nos recomiendan a nosotros tampoco no salir, ni estar cerca, cerrar las ventanas, porque acá también hay mucha gente, y bueno, más que nada los días de viento, que por ahí, si no llovió y todo, por eso se toma el tiempo también de mojar el piso, regarlo bien para que no huele el polvillo, ¿no? Así que, no, muy conforme, realmente ni se nota que están trabajando, y espero que, bueno, con esta reactivación de la empresa se termine pronto. Te iba a consultar también desde los políticos, si van a actuar también desde el caso de ustedes, ¿no? Porque es una preocupación, por haber parado la obra, creo que ahora comenzó, porque lo notifica la justicia, la empresa, pero todo un tema para articular este reclamo. Es por lo que estuve charlando con la gente, sondeando con la gente de la empresa, con la gente del gobierno nacional también, con algunos, y con la gente de la remediación, del ente que está a cargo de esta remediación, es complicado, ¿eh? Se tiran un poco las culpas entre ellos y todos tienen la razón en cierta forma y todos también un poquito de culpa de que haya sucedido esto. Aparentemente no se ha calculado bien la pila, los valores al momento del inicio, hay un monto de un crédito que se llevaba al Banco Interamericano de Desarrollo que alcanzaba para lo que se había calculado, bueno, entonces habrá que cumplir una extensión de ese crédito y de ese plazo de crédito, que creo que eso va bien encaminado. Sé que Minería de Nación dio el ok para que esto continúe. O sea, ¿qué significa? Es la garantía ante el crédito, ¿no? Porque tenés el Estado Nacional que te sale de garante un crédito de esta envergadura y, bueno, la empresa, después también los gremios como Boca, todo una... están muchos actores en esto y, bueno, tienen que trabajar mancomunadamente y, bueno, nadie tiene que hacer lo que fueran las cosas que corresponden, ¿no? Tienen que... Mi pregunta era porque casualmente, nos podemos ir echando un poquito a hacer porque el contacto de ustedes de Cambiemos y se necesita que esto también tenga contacto a nivel nacional, porque si no, no va a quedar una obra como a media y frustraría un poco la aspiración de los sanantonienes. No, esto yo creo que se va a terminar. No es solamente una expresión de deseo, tengo la seguridad que esto se va a terminar. Lamentablemente tuvimos este parate que, no sé, las cuestiones eran gremiales, eran técnicas... ¿Económicas por ahí? Económicas sobre todo, por lo que te decía anteriormente del tema de que se calculó mal el monto de la pila, es la realidad, para hablar de lo que no entiende la gente. Yo no estuve, capaz que Patricia Aloncho u otras personas que estaban más involucradas lo pueden explicar mejor, pero creo que se basa en eso. Y nosotros, por supuesto, yo desde mi lugar, lo que me compete a mí, hoy va a venir el diputado Sergio Huiz, que acá nos va a venir a visitar y vamos a recorrer el tema de la pila. ¿Lo va a poner al tanto? Sí, él está muy informado con respecto a esto y me pidió de hacer una pequeña recorrida para ver cómo estaba funcionando todo. Bueno, bienvenido que hoy encima se reactiva el trabajo de la empresa DIM y para que esto se culmine, ¿no? Me parece que él estaba involucrado y también le pedí que esto se acelere y que no se pare más, ¿no? Que se termine, sobre todo. ¡Gracias! ¡Gracias!